Hey que tal, mi nombre es Pixel aquí en Hytale y en el día de hoy vamos a hacer un análisis detallado de el nuevo gameplay que hemos tenido 2 minutos y 16 segundos de puro gameplay de Hytale Prácticamente un nuevo trailer que revisimos en el día de ayer y es francamente increíble, ya lo he visto como 3 o 4 veces y ahora vamos a hacer un análisis detallado de todo lo que tenemos aquí Ya que hay bastantes cositas, así que no vamos a ir fotograma a fotograma, pero prácticamente, ya que hay bastantes cositas interesantes Bien, así es como comienza, lo primero que vemos, una estructura aquí de piedra, vemos aquí también una casita de heno, podemos añadir aquí paja también, madera Y un poquito el paisaje de Hytale, que ya sabemos que es francamente bonito, muy bonito, con todas las piedritas que podemos ver aquí, el río y un poquito los reflejos Vemos aquí también un poquito, y un poquito de eso, esto ya lo conozco mucho, no es nada así que nos sorprenda, más que nada porque ya hemos visto esto alguna vez En las imágenes y en todos los blocos y en todos los gameplay que hemos tenido anteriormente, pues esto ya lo habíamos visto Aquí vemos a 3 jugadores, destacando, durante este gameplay la verdad que se destaca mucho la customización de personajes Es francamente bestial la cantidad de cosas que puedes tener como customización de personajes, o sea, la cantidad de pelos disponibles, de ropa, de todo O sea, literalmente, de accesorios, hay un montón de cosas que puedes colocar a tu personaje y creo que eso va a ser muy positivo a la hora de customizar De personalizarte, ¿no? Aquí vemos un poquito más algunos biomas, ¿vale? Algunos paisajes que vemos aquí también en una zona nevada, creo que se parece aquí un poco, ¿no? Sí, esto parece una zona bastante nevada, ¿veis ahí? ¿Vale? Una zona muy 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 nevada, aquí arriba a la derecha, ¿vale? Aquí vemos a otra persona que llega aquí con, como veis, otro bioma diferente, unos accesorios con unos cascos de Hytale ¿Vale? Aquí vemos otra estructura más, ¿vale? En este caso vemos una estructura desértica, ¿vale? En el que podemos ver a dos esqueletos, ¿vale? Que estarían acechando, además vemos aquí a un águila o un ave de algún tipo Que va sobrevolando esta zona y vemos también aquí a un caballo, ¿vale? La verdad es que son muy bonitos estos, o sea, el diseño de estos monstruos está muy bien Pues es un esqueleto con una especie de armadura, ¿vale? Un traje Y los ojos aquí, ¿vale? Aquí vemos también unos ores, ¿vale? Aquí a la derecha podemos ver aquí unos ores pegados Unos minerales pegados a lo que viene siendo la pared, ¿vale? De la montaña Y aquí vemos también unos bloques diferentes, no sé estos bloques que marcarán Pero también son diferentes a los que podríamos estar acostumbrados, ¿vale? Aquí vemos más piedras que podemos ver que acompañan lo que viene siendo el terreno Y por aquí vemos grandes zonas de huesos que podemos ver, ¿no? Esto lo vimos en una imagen en el último bloc de julio, vimos que había estos, a lo lejos, vimos que había este tipo de huesos De animales antiguos, ¿no? Que se supone que, pues, quedaron aquí y eran muy grandes Y pues aquí se puede ver la evolución de eso, ¿no? Un poquito, pues aquí que hay bastantes, ¿no? Parece, de hecho, una zona entera llena de huesos Se ven bastantes, la verdad Vale, también vemos aquí otra estructura Aquí podría ser otra estructura, aunque no se aprecia muy bien Y por aquí, como veis, hay muchas estructuras de todos estos tipos, ¿no? La verdad es que le da un ambiente muy chulo Por cierto, antes de que pasemos a lo siguiente, aquí podemos ver un camello, ¿vale? Que podemos ver por aquí Y creo que no se me pasa nada Aquí más estructuras Como veis, la generación del terreno es muy, muy, muy detallada Y aquí vemos otra estructura más O sea, si quieres estar explorando, podría estar explorando horas y horas una misma zona Porque si os dais cuenta, literalmente hay una, dos, tres, cuatro, cinco estructuras Aquí a simple vista, ¿vale? O sea, un jugador que esté aquí explorando, literalmente, va de una cosa a otra y no avanza, ¿vale? O sea, se queda explorando la cantidad de cosas que hay por aquí, ¿no? Bien, aquí vamos, ya vemos la zona de los cuivex Como veis, pues esta zona ya la conocemos Aquí vemos las cuatro estados de cuivex, ¿vale? Vemos a un cuivex bebé, ¿vale? Un cuivex joven Un cuivex adulto, entre comillas Un cuivex anciano, ¿vale? Aquí vamos a ver estas zonas donde viven los cuivex Que ya lo conocíamos, ¿vale? Esto no es nada nuevo Esto ya lo conocíamos de anteriores blog posts Vemos aquí están saludando a cámara, ¿vale? Los cuivex Aquí vemos otra vez más el paisaje de Heitl Creo que aquí podemos ver unos mobs Aunque no creo que, no estoy muy seguro, ¿vale? Aquí también vemos una especie como de estructura o algo así Porque esto sí es como de blanco, ¿vale? Parecería como una especie de tienda de campaña o algo así Aquí otra vez destaca la personalización de personajes Seguimos acompañando los cuatro personajes que vimos al comienzo, ¿vale? Y en este caso, como podéis ver, pues también en los ojos, ¿vale? Los colores de los ojos, las gafas O la ropa, todos diferentes, ¿vale? Y de fondo, pues tiene lo que viene siendo el main lobby Por lo general, el servidor oficial de Heitl Porque esta zona ya la conocemos más o menos de otras veces, ¿no? Vemos aquí otra jugadora que pasaría por aquí, ¿vale? Con el pelo rosa, ahí lo veis, ¿vale? Y por aquí vemos a otro jugador más Que en este caso llevaría, pues, un gorro Y otro estilo de pelo diferente Y todo de su vez diferente, ¿vale? Bien, volvemos a la zona de Nevada En este caso tenemos aquí a tres animales Que ya habíamos visto anteriormente Y por aquí vamos a la zona desértica Lo que me llama la atención de esta imagen Es que estamos en una tormenta de arena Como podéis ver, el personaje que tenemos aquí Es, aparte de llevar una especie de vara de magias, ¿vale? Y un traje que acompaña bastante bien la temática desértica Vemos que está andando por lo que serían esos huesos Que hemos visto anteriormente, ¿vale? Y en este caso, pues, tendríamos una tormenta de arena No sabemos si habrá algún tipo más de ambientes Igual hay tornados o cosas así Pero lo que viene siendo tormentas de arena Está bastante guay, la verdad No sé esto cómo se verá en primera persona Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque ahora lo estamos viendo aquí en un vídeo Pero habría que fijarse luego si tú, cuando estás jugando Pues afecta demasiado la visión, ¿no? O si se puede ver más o menos bien lo que estás andando, ¿no? Vemos por aquí también unos esqueletos Que están aquí muertos, ¿vale? Podemos aquí ver sus cabezas Están ahí colocadas Y aquí vemos de nuevo otra zona, ¿vale? En este caso vemos aquí un gameplay de construcción de casas, ¿vale? En este caso La construcción de esta casa Como podéis hay diferentes zonas, ¿vale? Vemos aquí el tejadito Aquí vemos una escalera que podríamos subir Aquí vemos la zona de los pollos Vemos aquí también un tipo de árbol bastante extraño Parece una palmera, creo, ¿vale? Y como veis pues hay un montón de barriles Hay un montón de cosas de decoración Varias, ¿vale? Probablemente tengan utilidad Aquí vemos las puertas principales para entrar Y vemos que seguimos acompañando los personajes de antes Que siguen construyendo Como veis aquí poniendo uno el tejado Como veis esto sería una pieza, ¿vale? Individual de tejado Y por aquí, ¿vale? Entramos en combate Primera cosa de PvP que vemos, ¿vale? Aquí vemos una persona con espada y escudo, ¿vale? Y vemos por primera vez en gameplay Las dobles tagas, ¿vale? Las tagas dobles Vemos por primera vez como funcionan dentro del juego Ahí veis, ¿vale? Que hace En primer lugar La escarga Vale, esto es un ataque de los varios que hay Y este ataque lo que hace es que Como veis Se avalanza Hacia el enemigo Y ahora le hace un ataque doble, ¿vale? Como podéis ver Ahí lo veis, ¿vale? Y ahora pues está ahí simplemente andando Y hace un dash ¿Vale? Un dash Que podríamos ser como un efecto de agua ¿Vale? Pero el dash este podría ¿Veis? Ahí veis Es como un efecto de agua Ahí veis, ¿vale? Podría ser una especie De encantamiento Que hace un efecto de agua Algo similar, ¿vale? Pero veis ese dash ¿Vale? Que hace que se asomes Y ataca a los enemigos, ¿no? Vamos a volverlo a ver Primero, como podéis ver Ese salto, ¿vale? Ese salto ahí Con las dobles dagas Luego Una vez que hace el salto Pues hace el ataque Que parece un ataque Diría yo Que A varios enemigos, ¿vale? Que atacaría a varios enemigos Yo creo, ¿vale? Porque parece ser un ataque Que lo hace como En área, ¿vale? Y aquí vemos a los mobs Otra cosa curiosa Y es que tiene exclamaciones E interrogaciones En sus cabezas Esto puede significar que Cuando te atacan ¿Vale? Cuando se dan cuenta De tu presencia Se ponen en exclamación ¿Vale? Y así que eso Podría ser bastante interesante Vemos una estructura aquí De piedra y eso Bastante guay Y aquí podemos ver Ahí estamos El dash de agua, ¿vale? Y aquí pues ya el ataque Bien He de decir que el gameplay Está a 24 FPS, ¿vale? No está a 60 ¿Por qué? Os preguntaréis Pues porque Para Cuando lo pusieron De Riot ¿Vale? Al hacerlo Lo que viene siendo Con el Riot Pues las cámaras Y todo eso Lo tenían que poner todo Al mismo De FPS ¿Vale? Porque es un vídeo Y tiene que quedar acorde Por lo tanto Queda hasta todo A 24 FPS Es modo cine Entre comillas ¿Vale? Pero se pierde un poquito De la fluidez Que podremos esperar ¿No? Pero oye La verdad es que Se puede apreciar Todo bastante bien Tienes que tener en cuenta Que esto se mueve Obviamente a 60 FPS Sin ningún tipo de problema Vemos aquí de nuevo Las dobles dagas Y aquí podemos ver Pues una zona De lo que viene siendo Una cueva ¿Vale? Con algunas estructuras Y diferentes pues Como veis Otras piedras Pero de colores diferentes ¿Vale? Aquí vemos también Esto parece unos huesos ¿Vale? Y aquí vemos pues unos pinchos También Y aquí vamos a ver también Usores Podría ser esto Cobre tal vez O algún tipo de mineral De ese estilo ¿Vale? Aquí si bajamos Vemos ahora sí Más estructura ¿Vale? Aquí vemos a un mob Aquí vemos diferentes Diferentes tipos De artesanía De este tipo ¿Vale? Me imagino Que esto lo podemos romper Igual nos da algún tipo De moneda O por el estilo ¿Vale? Que podremos utilizar Aquí vemos otro mob De hecho ¿Vale? Si os apreciamos aquí Podéis ver ahí arriba Que podemos ver otro mob Aquí estamos ¿Vale? Ahí está Aquí podemos ver más Mobs Por aquí abajo ¿Vale? Más minerales diferentes Como por aquí Por aquí Y por aquí Vamos también Otra zona diferente De estos boles ¿Vale? Aquí vemos también Lava ¿Vale? Aquí podemos ver aquí Ahí estamos Y por aquí seguimos ¿Vale? Aquí vendríamos ya A otra vez Lo que viene siendo El mundo De El main lobby ¿Vale? El lobby principal De el servidor Y aquí podemos ver A dos jugadores Uno que llevaría Una especie de martillo ¿Vale? Y un casco Que ya habíamos visto anteriormente Y aquí vemos otro jugador Con las dobles tagas De nuevo ¿Vale? Como podemos ver En este gameplay Pues se han centrado bastante En monstrues A todos los tagas Aquí podemos ver Los diferentes minijuegos Que podríamos tener Dentro del Del main lobby De Hytale ¿Vale? Podríamos ver aquí Si os fijáis ¿Vale? A ver si podemos aquí Hacer un poquito Ahí vale Aquí vemos Skyworks ¿Vale? Diría yo que esto es Skyworks Si se puede apreciar un poquito Ahí estamos ¿Vale? Aquí vemos Skyworks Creo O Creo que es Skyworks ¿Vale? Skyblock creo que no es Creo que es Skyworks ¿Vale? Creo que es Skyworks Aquí vemos The Walls ¿Vale? Paintball Y algo Podría ser Hunger Games O PvP O algo por el estilo ¿Vale? No se aprecia muy bien Lo que podría ser Y esto pues parece Bed Wars ¿Vale? Esto parece una cama Y esto sí Parece Bed Wars ¿Vale? Ahí nos metiéramos al portal Y entraríamos ya De lleno al PvP ¿Vale? Aquí podemos ver Que el PvP Es muy dinámico ¿Vale? Podemos ver primero Que tenemos un ataque ¿Vale? Con el de dobles dagas Que hace un ataque ¿Vale? De dash ¿Vale? Y el del martillo Hace un ataque cargado ¿Vale? Podemos ver ahí Un ataque medio cargado Y el del dash Que hace ahí Tal ¿Vale? Y ahora Le se da la vuelta Y le hace otro ataque especial ¿Vale? Ahí un ataque normal Otro ataque normal O ahí le mete Un golpe con Lo que viene siendo La parte De el Me saldrá La parte Del mango De el martillo ¿Vale? Como podemos ver aquí Si os fijáis Podemos ver aquí Si os dais cuenta Que le da un golpe Con el mango Del martillo ¿Vale? Ahí le da Ahí estamos ¿Vale? Y ahora Una vez que le hace Ese golpe Lo que hace El jugador es Se da para atrás Se hace un salto Y hace un ataque Aéreo Con las dobles dagas Se lanza ahí Y le hace un ataque Que tiene retroceso Hacia el otro usuario ¿Vale? Y también le afecta Retroceso al enemigo ¿Vale? Podemos ver ahora Que hace otro ataque cargado ¿Vale? Ahí estamos Y le manda hacia atrás Pero vuelve Con las dobles dagas Como podemos ver ahí ¿Vale? Y ahí vuelve de nuevo Esas dobles dagas Tienen pinta de ser Súper opes O sea Súper guapas De usar ¿Vale? Aquí vemos otro ataque especial Parece que ahora están Con las dagas cargadas ¿Vale? Y le mete bastante caña ahora Pero ahí le da De nuevo Pero hace un salto cargado ¿Vale? Un salto cargado Que hemos visto también En otros clips de gameplay El cual le hace un golpe en área ¿Vale? Podría ser Por este área que vemos aquí Esto podemos ver que es Skyworks ¿Vale? Por cierto Y el salto ¿Vale? Le da hacia atrás Pero reacciona rápidamente Y vuelve a posicionarse En la parte de atrás del enemigo ¿Vale? Y ahora salta ¿Vale? Le hace aquí Nos vemos De repente La cámara cambia ¿Vale? Y podemos ver que Le vuelve a hacer otro hit Desde la altura ¿Vale? Y ahora le daría Un golpe básico Y le cae Y le mandaría A lo que viene siendo El fuego Y moriría ¿Vale? Como veis Independientemente de El arma que utilices Puedes llegar a vencer A tu enemigo ¿Vale? Si lo juegas bastante bien Parece ser que el usuario Del martillo Tendría algo más de armadura Algo más de fuerza Probablemente ¿Vale? Y el de la daga Pues tenía mucho más movilidad ¿Vale? Si os podéis dar cuenta Pues el de la daga Se movía mucho más rápido Y el del martillo Pues tenía que hacer Un poquito de movimientos Más lentos Pero yo creo que Más seguros ¿No? En ese aspecto Bien Aquí otra imagen ¿Vale? Otro paisaje muy bonito Dentro de Lo que viene siendo Hightail Con todos los árboles Aquí Podemos ver Aquí vemos también una fuente Bueno aquí tenemos aquí Un cubo ¿Vale? Aquí vemos otra estructura más Podemos ver aquí los tejados Esto parecería Una especie de molino Aunque no se aprecia muy bien ¿Vale? No creo No voy a crumpiar No creo No creo que sea un molino Aquí sé que hay raíles ¿Vale? Aquí sé que hay raíles ¿Vale? Se puede apreciar Y aquí pues vemos A nuestro jugador ¿Vale? Y aquí vemos ver calabazas Que ya vimos anteriormente Unas mesas especiales O algo de este estilo Aquí vemos también Una silla Aquí la casita ¿Vale? Aquí nos muestran un poquito Como podemos Literalmente cambiar directamente Una cantidad de blocas Determinada ¿Vale? Esto pues ya lo conocemos Que Existen otros juegos Como por ejemplo Minecraft Tenemos el replace ¿Vale? Que es un comando Que nos permite hacer Prácticamente lo mismo Pero no sabemos Cómo será esto en Hytale Y qué facilidades Tendremos para hacerlo ¿No? Aquí pasamos A otra zona diferente En este caso A una zona Mucho más Oscura Entre comillas Mucho más peliculera ¿No? En ese aspecto Vamos a ver aquí Estamos en una jungla Bastante densa Y aquí vemos Una especie de Lagarto O algo por el estilo Con una antena Con iluminación En la cabeza No se parece muy bien Lo que es ¿Vale? No sabemos exactamente Qué puede ser Que animales Ahí lo veis ¿Vale? Que tiene una especie Además como de casco De metal O algo por el estilo Y aquí podemos ver Que es como una especie De lagarto La verdad ¿Vale? Y aquí vamos a ver Nuestros tres programistas En este caso Llevarían armas ¿Vale? Como podemos ver Armas ¿Vale? Y esto hace de nuevo De nuevo hincapié En la facilidad De customización Que tendremos dentro De Hytale Ya que podremos Hacer lo que nos plazque Podremos crear Lo que queramos ¿Vale? Como armas De fuego O lo que queramos ¿Vale? Aquí volvemos de nuevo A nuestros tres protagonistas De antes De lado el lagas Y la espada Y el escudo Y aquí entramos A lo que viene siendo Un lugar que nos es familiar A los que seguimos Mucho Hytale Y es que aquí lo vemos Una postcard ¿Vale? Una postcard Que tuvimos hace bastante tiempo De el rey De el rey De Goblin ¿Vale? Aquí vamos a ver Un montón de Goblins Diferentes Que atacarían ¿Vale? Y esto lo vemos En una imagen Pues quieta ¿Vale? Que estaba inmóvil Y aquí vemos A nuestros dos protagonistas Pues atacando Esta zona ¿Vale? Aquí vamos a ver Al rey Goblin Ahí subido Y con su armadura Y mazo especial ¿Vale? Bien Aquí volveríamos Otra vez A nuestros tres protagonistas Y vemos Y vemos aquí Que se llega La construcción La construcción Es otro castillo Muchos tipos De bloques De bloques Diferentes ¿Vale? O sea Es una barbaridad Aquí vemos También una especie De pueblo ¿Vale? Y aquí volvemos A lo que viene siendo El paisaje De las Grasslands ¿Vale? Sería la zona Uno Creo ¿Vale? Recordar Aquí vemos Otra zona diferente ¿Vale? Bueno Esto sería Grasslands Creo Porque aquí no vemos Mucha nieve Bueno Aquí tenemos Una zona nevada ¿Vale? Y aquí vemos También un poquito De De pasaje ¿Vale? Bien Bueno Aquí vemos Esto parece Mobs Creo que no son animales ¿Vale? Creo que es Simplemente vegetación Aunque nos aprecia Muy bien Por aquí vemos A nuestros protagonistas Corriendo por una especie De oasis ¿Vale? Dentro del desierto ¿Vale? Aquí vemos aquí Palmeras Estamos aquí en el desierto Aquí vemos una estructura ¿Vale? Aquí otra estructura Diferente Y están andando Por un oasis ¿Vale? Porque hay un montón De charcos Millas de agua El color del agua Es así como agua dulce O algo por ese estilo ¿Vale? Aquí me gustaría Fijaros mucho En lo que viene siendo El parkour Que hacen ¿Vale? Porque es muy interesante Los saltos que pegan ¿Vale? Mira el salto ahí Que salta Dos bloques ¿Vale? Salta dos bloques Aquí vuelve a saltar ¿Vale? Y podemos ver aquí Que hay Aparte de salto Bastante alto Vemos que hay Escalada ¿Vale? Podemos ver aquí Que hay escalada ¿Vale? Aquí vamos a ver Vamos a volverlo a ver ¿Vale? Porque se puede apreciar Que tenemos salto De dos bloques ¿Vale? Ahí estamos Salto de dos bloques ¿Veis aquí? ¿Vale? Esta aquí salta Dos bloques ¿Vale? O igual es un salto Que puede ser Si mantienes el momentum ¿Vale? Porque esto podría ser también Si mantienes el momentum De estar saltando Pues igual salta dos veces Pero aquí vamos a ver Que salta Un doble bloque ¿Vale? Y aquí vamos a ver Que hace otro salto Este es el salto más normal ¿Vale? Y luego por aquí Hace un salto bastante alto Y se queda a la punta Pero puede escalar ¿Vale? Se queda aquí Escala ¿Vale? Se sube Y ahí estamos ¿Vale? Aquí vemos que sigue andando Tal Y aquí vemos un poquito De la customización De lo que vienen siendo Las zonas ¿Vale? Esto es customización In-game Literalmente tenemos Las mismas herramientas Que tienen los developers Para nosotros Hacer nuestra propia Expediencia Dentro de Hytale ¿Vale? Esto es brutal Aquí vamos a ver Un ejemplo De cómo sería ¿Vale? Aquí ¿Vale? Podemos ver Las diferentes Cómo sería Esta customización Dentro de De Hytale ¿Vale? Cómo lo haríamos Esta customización ¿Vale? Y es interesante Ahora ¿Vale? Voy a hacer un pequeño corte Y os voy a enseñar Cómo sería Esta customización ¿Vale? Un poquito más a fondo En otro gameplay ¿Vale? Que os voy a enseñar Bien Aquí estamos de vuelta ¿Vale? Aquí como podéis ver Vemos ahí cómo se customiza Todo lo que viene siendo El ambiente ¿Vale? Y aquí ¿Vale? Vemos la customización De los mobs ¿Vale? Puedes ver aquí Todos los Que podemos customizar ¿Vale? Hytale Asset Editor ¿Vale? Aquí este es Como se llama El programa Cusaremos nosotros ¿Vale? El mismo que el de los devs NPC Actitud Balance Tal Bueno esto para los que sepáis Tienes una barbaridad ¿No? Agresivo Inteligencia Elemental Entidad Ambiente Todo ¿No? Un poquito Item Ahí veis Como le han puesto Un gorro ¿Vale? Un sombrero Y ¿Vale? Por aquí ¿Vale? Aquí ¿Vale? Podemos ver Que hay diferentes zonas ¿Vale? Un jugador Ha hecho un zoom ¿Vale? El cual ahora mismo os voy a enseñar Para que sepáis Las 6 zonas De Hytale Bien aquí estamos ¿Vale? Aquí vamos a ver La zona 1 Que es las Grasslands Que lo conocíamos La zona 2 Que es el desierto Drylands La zona 3 Que serían las Snowlands De nieve La zona 4 Que sería de fuego Y por fin Tenemos confirmada Las zonas 5 y 6 Que serían La zona 5 Skylands Y la zona 6 Poisonlands ¿Vale? Podría ser esto Real ¿Vale? Podría ser perfectamente real Teniendo en cuenta Cómo está organizado esto Aquí tenemos los minijuegos ¿Vale? Y aquí tendríamos pues Dentro de las Grasslands Todas las cosas que hay ¿Vale? Todo lo que hay diferente ¿Vale? Aquí todos los assets ¿Vale? Así que zona 5 y zona 6 Confirmadas Entre comillas ¿Vale? Vamos a ver Skylands La zona 5 Y Poisonlands La zona 6 Skylands sería Una especie de Zona en el aire ¿Vale? Probablemente con estructuras Aéreas Y con Pues eso Tierra Que esté flotando en el aire ¿Vale? Y Poisonlands Pues veremos que puede ser ¿No? Bastante curioso Voy a ser vistazo a ver si hay algo más Pero creo que aquí se acaba ¿Vale? Un momentito Bueno Pues esto ha sido todo ¿Vale? Esto ha sido todo el gameplay Todo este análisis detallado De todo lo que ha mostrado Hytale En el día de ayer Tenéis un vídeo Tenéis un vídeo de reacción En este mismo canal ¿Vale? De todo lo que hemos reaccionado Al trailer En directo ayer Absolutamente bestial ¿Vale? Es mejor de lo que esperábamos ¿Vale? Esperábamos muy poco Y nos han mostrado Una absoluta barbaridad ¿Vale? Es increíble Todo lo que nos han mostrado Se ve muy bien Lo que tienen hecho Y aún queda un año Y algo de desarrollo O sea Madre de Dios O sea Se ve muy bien Todo lo que han mostrado Todo se ve francamente bien Y a ver Por favor ¿Cómo podéis pensar Que esto no es gameplay Que esto es una animación? ¿Vosotros en serio pensáis Que esto no es gameplay? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Estáis hablando en serio Los que decís eso? Porque creo que Literalmente Esto es una continuación Del trailer Que vimos en 2018 A fines de 2018 Nos mostraron un trailer El cual Había muchas cosas Que prometieron Y que dijimos Bah, no sé qué Bueno, había gente que decía Bah, no sé qué Esto es falso No sé qué Hoy ¿Vale? En el día de ayer Mejor dicho Nos ha mostrado La continuación de ese trailer Cómo ha evolucionado Lo que nos comentaron ¿Vale? La customización De personajes La forma de editar El terreno Las herramientas Que tenemos para usarlo El gameplay El combate Todo ha evolucionado De una santísima barbaridad De lo que vimos En 2018 Lo que hemos visto ahora Todo ¿Vale? Si veis la diferenciación Literalmente Es otro juego ¿Vale? No otro juego Porque es lo mismo Hytale Pero se ve muy bien Mucho mejor de 2018 Todo es Ha sido un paso adelante ¿No? Se puede ver Claramente Cómo en 2018 Fue algo un poquito Pues para sorprendernos ¿Vale? Pero aquí se ve esa continuación Del trailer ¿Vale? Cómo ha evolucionado Eso que vimos en 2018 Ahora ¿Vale? Se ve muy bien Esta evolución Muy natural Y que se nota el esfuerzo Y que Riot está detrás Y que Pues que ha habido un apoyo Muy grande Por parte de la comunidad Por parte de Riot Y la cantidad de empleados Nuevos que tiene Havisil Studios Tienen en cuenta Que casi ya llegan A los 100 empleados Dentro de Havisil Studios Que eso es Una empresa muy grande ya Y sinceramente Increíble ¿Vale? O sea es una absoluta barbaridad Todo lo que nos han enseñado Sinceramente brutal Muy emocionado ¿Vale? Muy contento Con esto Esperábamos nada ¿Vale? Esperábamos nada Esperábamos un vídeo Pues enseñándonos un poco La historia de Hytale Pero nos han enseñado Una barbaridad de gameplay Y una barbaridad de contenido ¿Vale? Dos minutos y 16 segundos De gameplay Una tras otra ¿Vale? Y gameplay un montón De cosas diferentes ¿Vale? No solo Pues gameplay así Pues de paisajes Eso sí Y no combate Todo ¿Vale? O sea se ve muy bien Y más ganas que nunca Que seguir esperando Este juego Que la paciencia De verdad Está Tiene sus frutos Aquí mucha gente dice Que no Hay que usar lo que salga Por lo antes posible Gente Estáis viendo Lo que se está formando El esperar A que Hytale salga Cuando tenga que salir Va a hacer que tengamos Un juego mucho más pulido Un juego mucho mejor Y un juego mucho más Preparado Para la comunidad Si os dais cuenta Es un juego que está Enfocado completamente A la comunidad Daros cuenta Que prácticamente Todo lo que hemos visto Es de varios jugadores A la vez ¿Vale? Prácticamente No hemos visto Ningún momento En el que solo Había un jugador jugando ¿Vale? Apuestan mucho Por la comunidad Apuestan mucho Por el juego en equipo Apuestan mucho Por crear Un ambiente De unión Ese Disneyland Que querían crear Que nos hablan De ese Disneyland 2019 Y en 2021 Va cobrando Formando una forma Bastante brutal ¿Vale? Y no me enrollo más Podría quedarme horas Hablando De lo mucho Que me encanta Cómo están Trabajando Hypercell Studios En Hytale Y cómo están Demostrando Que van en serio Que están demostrando Que no soy sumo ¿Vale? Que hay cosas Que hay desarrollo Detrás ¿Vale? 2023 Es una fecha Que puede ser real ¿Vale? Hay trabajo detrás Está Riot Games Detrás ¿Vale? Riot no va a dejar Que esto muera Aquí hay una oportunidad Bastante fuerte Hemos visto A el CEO De Riot Games Hablando De Heidel Bastante emocionado Con la comunidad Bastante Con el foco principal Y creo que eso Va a ser Lo principal ¿Vale? A los modders En primer lugar A los artistas En primer lugar A toda la comunidad En primer lugar Más allá De las vendas Y más allá De El ganar dinero La comunidad Como foco principal De atención Porque si tú Te centras en la comunidad El dinero viene solo ¿Vale? Literalmente Si tú te centras en la comunidad La comunidad Te la agradece con dinero ¿Vale? Es tan sencillo como eso Así que Muchas gracias a GF Studios Muchas gracias a Hightail Por lo que nos han mostrado En el día de ayer Es sencillamente brutal ¿Vale? No tengo palabras Muy contento Muy contento De verdad Con estos 2 minutos y 16 segundos De gameplay Que sientan muy bien ¿Vale? Después de esta sequía Entre comillas Que hemos tenido En los últimos meses Con el hype Por los suelos A la comunidad Está increíble Ayer Más de 120.000 personas Viéndolo En el Vídeo oficial De Riot ¿Vale? 200.000 visitas Que tiene ahora mismo El trailer dentro de Riot ¿Vale? Este mini trailer No es un trailer oficial Entonces no tiene tanto Apoyo entre comillas Pero Es sencillamente brutal Así que No me haría más Muchos de todos Por acompañarme en este vídeo Espero os haya gustado Darle like Suscribirse al canal Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta ahora Adiós ¿Vale?